hola bienvenidas en este vídeo les voy a enseñar a tejer este gorrito es un gorrito con orejitas está tejido a crochet es muy fácil de tejer y está tejido este le voy a enseñar a tejerlo en todas las tallas está tejido a crochet como ya les había dicho tiene un dobladillo en la parte de abajo muy bonito y muy cómodo muy abrigador les doy la lista de materiales para que puedan tejerlo para esto vamos a ocupar unas tijeras voy a ocupar mi gancho este del número 6 6 6 o 6 milímetros voy a ocupar también una aguja lanera dos ganchitos de estos y mi hilo me voy a ocupar este hilo que es un poquito grueso tiene un grosor como de 4 milímetros aproximadamente pueden medir su hilo de esta manera mide como 4 milímetros aproximadamente entre 3 y 4 milímetros y ocuparemos también esta cinta métrica bueno y comenzamos vamos a comenzar haciendo cadenas hacemos un nudito acá ahora tejemos cadenas 1 2 3 4 5 así hasta tener un largo total de las cadenas aquí les doy una lista de medidas del lado izquierdo tenemos la edad en medio tenemos la circunferencia o contorno de la cabeza y al lado derecho a la altura de nuestro gorro entonces ahorita lo que vamos a hacer es la altura entonces en mi caso yo voy a hacer de un año año a año y medio debe medir mis cadenas entre 17 centímetros más o menos es lo que debe medir 17 17.5 centímetros bueno aquí ya tengo el largo total de mis cadenas sin estirar las cadenas aquí está debe medir entre 17.5 centímetros más o menos y ahí está ahí está el largo total de mis cadenas entonces es lo que tiene que medir para un año año y medio 17.5 ahora como mi gorrito tiene una pretina como ven acá tiene un doblez que es la pretina entonces para poder tener esto vamos a aumentar le aquí este solo es el largo de nuestro gorro que es de acá acá que es la cabecita así como pueden ver ahora aquí vamos a aumentar lo que es la pretina entonces aquí yo voy a tejer ocho puntos más 1 2 3 4 5 6 7 8 8 más los 25 del gorro tengo en total 33 puntos ahora aquí esto es lo de mi pretina si ustedes van a hacer yo estoy haciendo de un año año y medio como ya les había dicho estoy tejiendo ocho puntos más para el dobladillo si ustedes van a hacer una talla adulto o adolescente pueden tejer dos puntos más que serían 10 y si van a ser de bebé dos puntos menos que serían 66 más a la contando sumándole a la medida del gorro del bebé ahora tomamos lazada nos brincamos el primer espacio y en el segundo tejemos media vareta este fue nuestro primer punto lo marcamos porque aquí vamos a terminar al regresar siguiente espacio hacemos un punto deslizado siguiente espacio media vareta siguiente espacio punto deslizado siguiente espacio media vareta y así nos vamos tejiendo un punto deslizado media vareta hasta terminar la fila aquí ya terminé mi fila terminé con un punto deslizado subo con una cadena giro mi tejido y ahora aquí como terminé con un punto deslizado voy a iniciar mi vuelta con un punto deslizado pero voy a ir tomando la hebra de atrás aquí de la cadena que se forma voy a tomar solamente una hebra y será la hebra de atrás hago mi punto deslizado marco porque aquí voy a aquí voy a terminar al regresar mi vuelta siguiente espacio cargo y hago media vareta siguiente espacio se van a dar cuenta porque en la vuelta anterior hicimos un punto deslizado en esta que vamos haciendo igual encima vamos a hacer un punto deslizado acá abajo hay un hay un media vareta aquí arriba vamos a hacer media vareta y así nos vamos tejiendo un punto deslizado media vareta un punto deslizado así hasta terminar la vuelta con la fila la fila de tejido tomando siempre la hebra de atrás una sola hebra no vamos a agarrar el punto completo así no así no solamente la hebra de atrás así nos vamos tejiendo hasta terminar la fila aquí ya terminé mi fila voy a ser mi último punto aquí donde marque pero recuerde que siempre tomando la hebra de atrás ahí se ve marque el punto completo pero solo agarro la hebra de atrás sacó mi marcador y hago mi media vareta de este lado estoy terminando con media vareta y del otro lado de este lado derecho estoy terminando con punto deslizado pero ustedes si hacen más cadenas puede que terminen de ambos lados en el mismo punto aquí ahora igual aquí como terminé con media vareta y ya hice mi la cadena que se hace es para darle altura a nuestra vuelta a nuestra fila ahora aquí en el primer espacio hacemos media vareta recuerden siempre tomar la hebra de atrás es nuestro primer punto lo marcamos porque aquí vamos a terminar y así nos vamos a ir tejiendo un punto deslizado media vareta un punto deslizado media vareta tomando la hebra de atrás recuerde solo una hebra y así hasta tener un largo total nos vamos tejiendo así fila tras fila en mi caso así hasta tener un largo total de esa fila yo voy a tener 41.5 centímetros aproximadamente puede que se pasen milímetros más milímetros menos no importa hasta tener 41.5 centímetros de largo mi tira así nos vamos tejiendo bueno aquí yo ya terminé de tejer mi tira como les había dicho aquí está la colita de hilo de inicio veníamos tejiendo así esa es la cola de inicio veníamos tejiendo así 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 hasta aquí terminé ahora vamos a medirla y en la mía debe medir como estoy haciendo de como ya les había dicho que estoy haciendo de un año año y medio debe medir 41.5 aproximadamente entonces lo mido y ahí está más o menos es lo que que mide desde acá hasta acá ahí está es lo que mide y así ustedes esta tira lo van a hacer el largo que ustedes quieran que es el contorno de nuestra cabeza acá de en medio sería lo de en medio lo que es lo que acabamos de medir ahora aquí corto mi hilo un poquito largo porque esto nos servirá para coser nuestro gorro entonces lo ponemos en la aguja la aguja lanera y ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser aquí de esta manera vamos a vamos a coser tomamos un punto de este lado tomamos del otro lado así nos vamos cosiendo aquí ya tomamos la hebra completa un punto de este lado y un punto del otro lado así hasta terminar de cerrar todo aquí terminé de pegar y acá arriba está la colita de hilo que me sobró ahora lo que nada más quiero que chequen bien lo que pasa es que el punto se forman como ves que las uves estén así paraditas mirando hacia arriba que no queden hacia abajo entonces le di la vuelta al tejido para que las se quede por arriba el punto así derecho se queden las uves hacia arriba entonces ahora ponemos aguja en él en nuestra perdón ponemos hilo en nuestra aguja y ahora lo que vamos a hacer es unir acá arriba vamos a unir tratar de hacemos una puntada por acá y ahora nos vamos uniendo tomando tomando un hilo de este lado un hilo del otro unos hilos que se forman aquí al momento de iniciar las vueltas acá un hilo del otro lado y así hasta terminar de este lado aquí ya terminé de unir en la parte de arriba ya terminé de unir ahora lo que vamos a hacer es marcar las orejitas y las orejitas las vamos a marcar solo con una puntada tomando más o menos aquí en la esquina aquí en una esquina le ponemos un pedacito de hilo a nuestro nuestra aguja lanera y pasamos por atrás a la misma distancia aquí más o menos pasamos hacia atrás y solo hacemos un nudo solo amarramos acá y perdemos el hilo por dentro lo mismo hacemos del otro lado a la misma distancia contando aquí 11 el de la esquina 23 filas acá más o menos y amarramos el otro acá igual acá mismo volvemos a hacer el nudito a la misma distancia de la otra orejita hacemos un nudito perdemos el hilo por dentro ahora aquí lo único que nos queda es perder las colitas de hilo por dentro y ahora doblamos nuestro gorrito así y es así como nos queda al momento de ponerse el gorro es donde se forman las orejitas porque así no se ve mucho pero que al momento de ponerse el gorro es donde se forman las orejitas es una puntada que queda como un poquito muy calientita muy gruesa cita es por eso que se ve así bonita si la ponemos aquí en la pelotita se logra apreciar más y como ven al momento de ponerse el gorro es donde se forman las orejas con esa puntada que le pusimos nada más al momento de ponerse el gorro es donde se forman las orejas ahí está y es así como queda nuestro gorrito espero les haya gustado espero lo hagan es muy rápido de tejer en esta puntada creo que la puntada de aquí porque es de noche no se logra apreciar mucho pero de día se ve muy bonita es así como se ve en el en la portada del vídeo idéntica así es la puntada espero les haya gustado gracias y nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias